Música Que con la mañana calvo el aire marco cuatro Como en aquella canción Voy a cantar un poco Voy a tejer siluetas Como el día y la noche Como el degradé Tu llego y el sol huele a rosas En penumbras como un loco en un jacín Blanco para la flecha Blanco que es armonía Flecha que apunta exacto hacia el corazón Canción que cuenta como nace Canción de amor que te recuerda Canción sobre canción como rayos de sol Vivirnos tras los escenarios Tratando de entender un poco Canción sobre canción como rayos de sol Vuelven las cenizas de una agua en plena altura Sobre el giro del placar Ella no dice nada Solo se ven sus curvas Ella no está a mi espera Su caballo rojo Vuelvo a caminar sobre aquel hilo pentagrama Que respira en un papel Sigo desarrollando Quiero encender el fuego Yo quiero acabar la línea Cuando de las diez Canción de amor que te recuerda Canción sobre canción como rayos de sol Fijimos todos los escenarios Tratando de entender un poco Canción sobre canción como oración de sol Canción que cuenta como nace Canción de amor que te recuerda Canción sobre canción como oración de sol Vivimos todos los escenarios Tratando de entender un poco Canción sobre canción como oración de sol Canción sobre canción como oración de sol